Esta es la parcela de Miguel Ángel Rodríguez, él es un productor de hortalizas que se dedica a sembrar culantro, zanahoria, cebolla, papa, repollo. En este caso se va a trabajar con sistemas de riego por goteo por las limitaciones de agua que se encuentran en la zona y no solamente en la zona sino a nivel nacional y mundial, hay mucha escasez de agua, entonces tenemos que utilizar el agua en la forma más racional y eficiente posible. Bueno, el INTA ha hecho un esfuerzo importante en lo que es llevar tecnologías a productores que le permitan adaptarse a las condiciones cambiantes del cambio climático y estas tecnologías estamos en esta finca tratando de impulsar los sistemas de riego que son una tecnología que aporta a poder llevar agua a los cultivos en momentos donde hay dificultad de agua. Sí, generalmente nosotros aplicamos por gravedad, ponemos torresillas que le llamamos nosotros a trabajar con esta cañería que se trae arriba y así básicamente ha sido siempre. Pero lo aplican de una forma empírica, no saben la cantidad de agua que están aplicando, no saben el tiempo de riego que están utilizando, están utilizando agua en exceso, el agua en exceso afecta el desarrollo de los cultivos, además del costo que implica el agua en sí porque se está utilizando mayor cantidad. Este trabajo va a beneficiar a este productor que tiene un socio también, le va a beneficiar en esta parcela, pero también es este tipo de trabajos que articulamos desde el INTA en conjunto con Fundo de Cooperación y el Ministerio de Agricultura y Ganadería nos va a permitir llevar estas tecnologías a otros productores como una forma de promocionar o promover con fincas modelo, con fincas vitrina, que estas tecnologías sí funcionan y podemos llevarle el ejemplo a otros productores para que ellos también se convenzan y puedan utilizar estas tecnologías, las puedan adoptar. La agricultura actualmente tiene muchos desafíos y es por ejemplo producir cada vez más alimentos con menos recursos naturales disponibles. Es por eso que en este caso el uso de un sistema de riego eficiente es muy importante para producir cada vez más alimento, tener mejores rendimientos en el cultivo y que los ingresos al agricultor y a su familia sean mejores. Para Fundo de Cooperación es muy importante trabajar en alianza con diferentes instituciones, por ejemplo el INTA, el MAC, para llevar adelante este tipo de proyectos y que sean exitosos a un corto y largo plazo. Entonces hay un ahorro tanto en la parte de inversión porque es relativamente baja pero más que todo por la relación entre el uso racional de fertilizantes y de agua y la contaminación del ambiente que es mucho más baja. Sí, con este sistema que vamos a implementar me va a facilitar mucho porque va a ser más fácil para mí día a día regar cuando sea necesario. La ventaja del sistema de riego por goteo es complementar el riego por goteo con el fertilizante, lo cual implica uso racional del agua y uso racional de fertilizantes que al final va a inducir una menor contaminación del suelo y de las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Entonces el sistema de riego por goteo consiste en aplicar el agua en forma de gotas al cultivo y dependiendo del tipo de cultivo así se colocan una serie de hileras de cintas de riego a lo largo de la línea de cultivo. Sí, con este sistema nos vamos a beneficiar porque vamos a contribuir con el ambiente, vamos a generar menos gastos y por ende nos va a beneficiar económicamente. Gracias. 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 Gracias.